Memphis Depay, es killer, jugadorazo y también cantante En serio, si no habéis escuchado sus canciones, tenéis que hacerlo, de verdad, molan un montón Y han sacado su carta Road to the Final, aquí la tenéis Oye, tiene muy buena pinta, ha escuchado que es bastante bueno Tres de pierna mala, ahí pechea bastante, pero bueno En anteriores FIFA Depay me ha encantado, así que tengo ganas de probarlo Porque este año la verdad es que no lo he probado Es muy cara esta carta, son casi 400.000 monedas que te tienes que gastar en este jugador de media 86 Eso sí, si el Lyon, pues bueno, va pasando de ronda, pues bueno, esto puede ser una cartaza Hace ya bastante tiempo hice un vídeo reaccionando a sus mejores jugadas Y bueno, vimos el porqué le habían puesto 5 de skill a este Memphis Depay Y desde ahí le perdió bastante la pista, así que vamos a OneFootball Que lo tenemos por aquí, tiene 25 años, es 78 kilos, bueno, esto no nos importa Vamos a ver cómo le va esta temporada, bueno, no está mal, ha jugado 10 partidos 7 goles, una asistencia, oye, pues no está nada mal, eh Está bastante bien, joder, ni tan mal, ni tan mal de este Depay Y ya sabéis que con OneFootball podéis ver las estadísticas de cualquier jugador Resultados, todo lo que queráis relacionado con el mundo del fútbol Lo tenéis ahí, además, gratuitamente Como siempre, vais a tener esta aplicación aquí abajo en la descripción Y bueno, ¿con qué equipo vamos a jugar, no? Pues tenemos aquí este equipo con Promise One to Watch Que madre mía, he jugado apenas con él, o sea, no he jugado nada Me hice a este Promise One to Watch y la verdad es que, no sé, tampoco es que ha sido un jugadorazo Pero ojo a este jugador que le he visto que me lo he comprado porque vale 12.000 monedas O sea, no está mal, a ver, la pierna mala un poco en la vez, sinceramente Pero no sé, tengo curiosidad de probarlo Y lo tenemos también por aquí, bueno, en equipo, pues bueno, cosas que tenía por el club Aquí podéis ver el banquillo, con estos tres tenéis también un vídeo en el canal por si queréis verlo Y nada, vamos ya a probar a este Memphis Depay Vale, pues tenemos partido, a ver qué tal va este Depay Sinceramente, lo que es jugar con Depay es poquísimo Pero lo que es tradear con este señor Madre de Dios, las monedas que me he sacado yo con este señor, de verdad, impresionante Bueno, espérate, rabona Y espérate que todavía me saco hasta un golazo con él y todo Muy bien En serio, otra vez, lo de siempre, ¿por qué coño no tiro, de verdad? Chilena, no, ay Dios, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué es eso? Mira, mira, hasta me pide perdón, no pasa nada de Depay, tío, lo que tú quieras Que me has dado muchas monedas, no pasa nada Te la perdono, tío ¡Ay! Sigue Chil, otra vez con la cabeza, ¿pero qué le pasa? ¡Vamos! ¡Ay, qué buena era! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Hostia, se la ha llevado! ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡No! ¡Era imposible, tío! ¡Era imposible! ¡Vamos! ¡No está mal, no está mal, no está mal, no está mal Prefería que hubiera hecho una tijereta o algo, pero no está nada mal este gol de Memphis Depay No está mal, me ha gustado, me ha gustado y todo, eh Ojo, cuidado A ver, a ver, a ver Bueno, ha rematado un poco extraño Casi la para, si la llega a parar en... Me cabreo bastante Pero oye, gol de Depay ni tan mal Ojo, ojo, ojo Que no me esperaba esto, eh Pero para nada Hubiera sido un gran gol del rival, eh ¡Qué buena! Bueno, lo que pasa es que ya está bien Eso es, que se regate y lo hizo en la vida real ¡Bueno! Vámonos, qué puto golazo Qué puto golazo, sí señor Joder, grande Memphis, por favor No sé si se irá el rival, pero ha sido un golazo, eh Hostia, me ha hecho daño la rodilla al celebrar el gol Es que qué se retrasa mental, eh Joder, macho Soy de cristal Soy Robben, coño Soy el puto Robben Cuando estaba en el Madrid Me cago en la puta, tío Bueno, aquí vemos el gol No se ha ido el rival Bueno, es que no sabía, de verdad No sabía cómo irme del portero Regatearlo Y digo, mira, yo creo Voy a hacer algo así sencillo Que sea bastante posible Que me vaya del portero Porque, joder, es un gran gol Y si encima me voy del portero En risas Pues mira, al final ha salido guay Vale, ahora sí Se va el rival Ni tan mal Vamos a por otro Vale, nuevo partido Madre mía, esta equipación mola un montón, eh La del Crystal Palace Joder Uf A ver, no empieces así tan Tan travieso, ¿no? Bueno Ay, no, 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 no Bueno, bueno A ver Prefiro eso, la verdad Porque no se ha sido muy lamentable Uy, 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 uy Se viene, se viene Adiós Adiós, compañero Ha sido un placer Efectivamente No, no, no pites No pites que te veo venir Bueno, pita ahora Es correcto Grande árbitro Muy, muy, muy buen árbitro Me gusta Me la podría haber quitado muy fácil Pero no la ha hecho bien Ay Me he equivocado Me he equivocado Quería hacer el locochaflick Ay, Dios Se nota, eh Que ya, ya la práctica es la mierda Vale Aguanta, 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 aguanta Aguanta Grame y demás Os habéis descojonado bastante Lo entiendo Lo entiendo La verdad Hasta a mí que lo ha marcado Y sin querer ¿Sabes? Sin querer Lo hizo ahí en plan Sin querer y le salió Yo, yo, yo es que Yo es que de verdad flipo Ya Golazo 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 ¿Qué mierda es esa? Por favor Depay En serio No tengo problema En meterme en el juego Ahora mismo Y enseñarte Sin problema Vaya Golazo de Memphis Ahí está Grande Ay, Dios Otra vez No, no Que no se vaya Chicosa Que no, no, no Yo te agarro, tío No te preocupes No te caigas del partido No te caigas del partido Yo te sujeto EA Sports EA Sports Quiero ver mi maldito golazo Con Depay ¿Sabéis? ¿Qué me encuentro, compañeros? Es que esto es un cachondeo Me ponen, eh No es gol A ver, vamos a ver Qué repeticiones Mirad Mirad Lo que me ponen encima Para hacer más sangre Acojonante De verdad Que flipante Que ojo Me ponen No es detección de gol No es gol Hostia, no jodas Dios Yo pensaba que era gol Le falta un maldito metro Le falta, o sea, kilómetros Para que entre Pero no es gol Mira, mira, mira Qué tecnología, señores Madre Y me da tanta tecnología Y servidores en la mierda Y bueno, chicos Vamos a abrir ahora Un sobre de icono Asegurado, ¿vale? Esta cuenta Es de Alex Aviles Que me ha pedido Que le abra este sobre De los iconos Para ver si Le damos algo de suerte Y conseguimos un gran icono Para él Y me ha dicho que Pires no Porque ya lo tiene Intransferible Así que Le damos Y a ver si le damos suerte A ver si toca algo Hermoso, por favor Ahí para Alex Vamos allá A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver qué icono Madre mía Caminante, evidentemente El chorreón Español ¡Ay, Dios! Defensa Puyol Hierro Bueno, Fernando Hierro No sé yo qué decir No sé yo qué decir A ver, podría haber sido Muchísimo peor ¿Vale? Fernando Hierro Pues yo qué sé No Bueno, se va a romper Ahí una pierna El hombre No está mal Vale, no está mal Bueno, estaba aquí Viendo el equipo de Alex Y hombre, no se puede quejar ¿Vale? Porque está Messi y Fili Ha tocado Messi rojo O sea Quiero decir Bueno, otro partido más La verdad que dos part... Oye Que no te creo No te creo Que se va Que se va Que se va a ir, chicos Pero qué ocurre Pero qué le pasa a la gente Pero cuántos se me han... Gorditos 72 Pero cuántos 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 se han ido ya, tío He perdido la cuenta, coño Silena No, no, no Bueno, lo que le gusta a este chaval Rematar de cabeza Madre mía Brutal, tío Ese regate de verdad Es de los mejores Que han podido meter Coño Mola un montón Ay, es que aguanta Este rival es muy difícil, tío Porque Como si estáis viendo O sea Es que está todo el rato Aguantando, tío Pero bueno Aún así Aún así hacemos esa No sé ni Madre mía Hostia, promes Por favor Prométemelo Que le vas a dar Ay, madre Vamos No, no Le gala Vamos Vamos Qué golazo Qué golazo Qué puta suerte Qué chaval Qué puta suerte De gol Por favor Dios, pensaba Que iba a hacer Dios Se está grabando ¿No? Por favor Vale, perfecto Vamos Pero qué locura, tío Los vídeos últimamente Qué golazo Mira, mira, mira Por favor Qué bonito Qué golazo, papá Qué rico Te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir del partido Por favor Sin problema Aquí quiero Bueno Quiero ver la repetición Ocho mil veces Madre mía Por fin Conseguimos ese maldito gol Me hace gracia Me hace gracia Porque esto Tiene pinta de ser más complicado De marcar De marcar que por ejemplo Pues yo que sé Un gol olímpico ¿No? Y el gol olímpico De verdad No hay manera De marcar un gol olímpico Llevo intentándolo Desde el año pasado Es que es triste La verdad Es que ni en los entrenamientos Me pongo y lo hago Es muy triste Rabona y ya te coronas No, no No te voy a meter Tranquilo De cabeza ni Bueno Venga Depay Depay Te hago un montaje A ti solo No, no En serio Dímelo Dímelo Es que lo voy a llamar ahora ¿Quieres que te haga un montaje A ti y ya está Y ya está, tío Porque ¿Qué hace? ¿Qué hace, por favor? Ya paro Ya paro Ya paro Ya paro Porque no, tío O sea De verdad Que se vaya del partido Te lo digo muy en serio Se vaya del partido, tío Que se vaya del partido Esto es Esto es No sé Tío, me parece lamentable Lo de Depay Ya se está pasando ¿Vale? Con la gente Se está pasando Intento desde aquí A ver qué ocurre Oye Pues se lo voy a intentar Ha salido de lujo Vaya pase Vaya existencia, compañero Y nada Acaba el partido Espectacular Este Memphis Depay En serio Con el El partido anterior Os iba a decir Pues sinceramente No me ha parecido Gran cosa Vale 400.000 monedas Vale un montón Pero en serio Es muy bueno Es muy bueno Porque tiene Bastante físico Le cuesta mucho A los rivales Quitarle el balón Eso es una cosa Que me encanta Sobre todo Porque bueno Para los que hacemos Regates Nos gusta eso Que sea difícil Que te quiten el balón Y si te la quitan Que sigas ahí Que metan cuerpo Y te lleves el balón Eso me encanta Por lo demás Me parece un jugador Bastante caro Vaya Maldito Lo que decía Me parece un jugador Bastante Bastante caro La verdad O sea Son 400.000 monedas Por un jugador De 1.86 Es muy bueno Pero yo recomiendo Que mira Que probéis al normal Que el normal Tiene que ir también Brutal Eso sí Como este señor El lion Siga pasando de rondas Madre mía Que cartaza Se viene de Memphis Depay Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Hemos tenido auténticos Golazos Con este Depay De verdad Últimamente En los últimos vídeos En serio Estamos remitiendo Cada gol Que ya tengo Para hacer un montaje Espectacular No os hacéis una idea Yo de verdad Es que flipo bastante Y nada Lo he dicho Yo me despido Me voy Adiós Idea no Basta Basta Gracias por ver el video.